Y en esta oportunidad tenemos la presencia de la Magister Gladys Boertler, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar, Gladys. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, para hablar más específicamente acerca de ecoturismo, las características del ecoturismo, qué es el ecoturismo para la gente que por ahí no sabe o hay quizás por ahí alguna mala interpretación o una interpretación que no es del ecoturismo y también las problemáticas que afronta esto. Así que bueno, el desarrollo del tema te lo dejamos. Bueno, gracias. En realidad el ecoturismo es una actividad que se conceptualiza dentro del turismo alternativo y de lo que los europeos lo toman como marco conceptual más amplio del turismo rural. El turismo rural en nuestro medio está más asociado a las actividades agroturísticas que al ecoturismo. ¿Pero por qué? Porque la Unión Europea no tiene los espacios naturales que tenemos nosotros en Latinoamérica y nosotros particularmente en nuestra provincia. Entonces ellos fomentan más las actividades vinculadas al turismo rural, vinculadas a las tradiciones, la cultura y en los espacios rurales en los que también se encuentra naturaleza. En cambio nosotros podemos hacer otro tipo de clasificación más orientada a las actividades que tienen que ver con el turismo dentro de los emprendimientos agropecuarios y también conceptualizar actividades que concatenan esas motivaciones o esos intereses por la conservación del medio ambiente que también son tendencias que se tomaron de los movimientos ambientalistas que comenzaron en los países europeos a partir de la década del 60 y que fueron desarrollándose a lo largo de la historia y que fueron disparando lo que hoy se conoce como el ecoturismo a través de actividades de distinta tipología amigables con el entorno natural como una herramienta para obtener recursos económicos que no fueran del Estado para proteger los ambientes naturales de las malas prácticas que venimos haciendo, de los malos usos que venimos haciendo desde hace muchísimos años de nuestro ambiente. En la actualidad nosotros en la provincia de Misiones tenemos posibilidades de desarrollar actividades ecoturísticas vinculadas a esos conceptos de protección, de disfrutar de entornos prístinos o en lo posible menos alterados y que requieren, que son por ser muy flágiles, requieren muchos cuidados pero que además tenemos la suerte de tener consumidores o grupos de interés muy importantes ya que buscan ir a vacacionar o a realizar periodos pequeños de descanso a este tipo de lugares. Y también se toma como espacio recreativo y deportivo también porque suelen hacerse trekking y todas esas actividades deportivas que implican también el espacio del ecoturismo. Tal cual, sin ninguna duda. El ecoturismo admite actividades en el aire, en el agua y en la tierra de alguna manera. Después vamos a hablar un poquito de cuál es en qué categoría, pero la provincia de Misiones vino trabajando y viene trabajando a través de Yabotimulta y Aventura y de otras actividades con los campeonatos o travesías en vehículos 4x4, distintas actividades. Como te decía en la oportunidad anterior, el ecoturismo en la provincia de Misiones está muy vinculado a las actividades que ofrecen los emprendimientos denominados Lodge, que son una conceptualización distinta, si bien es un tipo de alojamiento pero no está categorizado como hotel y tampoco tiene una clasificación a través de alguna norma o alguna regla provincial aunque sea que permita determinar categorías y comunicar con cierta precisión los distintos tipos de servicios que se ofrecen desde este tipo de alojamiento y diversificar un poquito más la cantidad de actividades que se pueden ofrecer, que la provincia tiene muchas opciones, pero también como te decía hay muchísimos emprendedores que tienen pocos recursos para invertir en el crecimiento de sus emprendimientos porque como hablamos de que se trata de una actividad que es alternativa, distinta al turismo masivo requiere sí o sí la utilización de distintos modelos de gestión para poder hacer sustentable esta actividad porque como dijimos son ambientes frágiles que hay que cuidar, entonces es importante que no solo el emprendedor aquel que es un misionero que está invirtiendo a través de su propiedad en ofrecer servicios turísticos a los ecoturistas también es importante tener en cuenta la sociedad local, considerar, trabajar con ella, planificar distintas estrategias de gestión pero que a su vez tienen que estar todas unidas o de acuerdo a través del consenso para que estas actividades puedan crecer sabemos que hay algún tipo de deficiencias en cuanto a las necesidades de comunicación de hoy día con el tema de las redes sociales, los servicios de internet esa es una de las problemáticas que afronta el ecoturismo aquí en la provincia de Misiones tal cual, y la falta de recursos económicos para la inversión y la formación de capital social o sea de personas, actores locales involucrados directa o indirectamente con la actividad turística pero que si estén motivados por la mejora económica y la calidad de vida de su sector, de su localidad hay países que han trabajado muchísimo en la metodología de desarrollo local a través del turismo y nosotros creemos que es muy importante que se trabaje o que de alguna manera se despegue esta conceptualización para poder orientar distintos esfuerzos a lograr el éxito del turismo alternativo a través de actividades ecoturísticas en la provincia de Misiones eso no quiere decir dejemos de lado el agroturismo ni nada pero desarrollemos esto que es incipiente casi en la provincia además tiene mucha demanda, o sea, si bien las visitas que recibe el ecoturismo en Misiones más bien son turistas nacionales esto es algo que puede potenciarse a nivel internacional siempre conservando o trabajando a través de estudios de impacto ambiental de capacidad de carga del área y capacidad de carga operativa del emprendimiento diseñando los procesos de entrega del servicio evitando justamente los impactos ambientales negativos y también, por supuesto, otros impactos negativos que sabemos que tiene la actividad turística pero que, digamos, poniendo, analizando las distintas aristas de las cuestiones todo es posible de manejar pero se necesita compromiso y asesoramiento que es una de las cuestiones que por ahí también son de dificultad de incorporación por los emprendedores ¿Qué impacto llega a tener el ecoturismo en la provincia? ¿Impacto en qué sentido? ¿Cuál sería alguno de los impactos ambientales? Cuando uno interviene en un área natural ya inmediatamente se genera un impacto La construcción de un espacio ya implica una... Exacto, pero eso no significa que sea del todo negativo porque hay que analizar variables ambientales, económicas y sociales Si a través de las variables económicas se genera la mejora en la escala local y, digamos, a través de planes de manejo se puede lograr el menor impacto posible porque acordémonos que si nosotros somos una provincia que tenemos una gran cantidad de áreas naturales protegidas dentro de las varias figuras que están establecidas legalmente esas unidades necesitan recursos para poder subsistir ¿Cierto? Porque en el caso del Estado muchas veces se invierte y otras veces queda, digamos, sin ningún tipo de aprovechamiento habiendo posibilidades de que, bueno, muchas personas de las comunidades locales puedan mejorar su calidad de vida a través de la prestación de servicios de esta categoría ¿Qué? ¿Qué?